Rancho Grupero Y el ingenio, el ingenio El ingenio mexicano y en este caso Jarocho Bueno y a cabañas Juanita pues está muy fácil de llegar Llegas a Tocolutla e inclusive vamos a dejar ahí La ubicación en el GPS para llegar Está facilísimo de llegar Estamos a unos metros de la playa Estamos a dos cuadritas de la playa Y pues a nueve cuadras del centro Y pues las cabañas Tienen todos los servicios Tienen internet, televisión por cable Pues están amplias, muy frescas Techito de palma Como vimos en nuestra cabañita Bueno el equipo de producción durmió de lujo Hoy estuvimos de maravilla Y bueno los invitamos a que vengan aquí a cabañas Juanita Está muy fácil también de encontrarlos Si no los encuentran por Facebook O no los encuentran en algún lado Ustedes pueden entrar a páginas como Airbnb Así nosotros encontramos a Doña Juanita ¿En qué otro lugar la pueden encontrar? Mi Facebook, las cabañas de Juanita Airbnb También es una página muy segura, muy buena Excelente Y pues no sé, mis teléfonos ¿En pantalla están ya? Ah, mi teléfono es 766-106-9239 Y pues estamos para servirles Ahí está Bueno, algo interesante que platicamos A ver que estamos en la mesita Que es un restaurante En la mesita comedor Es que aquí la convivencia es tipo familiar ¿Verdad? Cuéntale a la gente ¿Cómo es eso de desayunar con el anfitrión y todo? Ah, claro que sí Pues miren, nosotros no atendemos a gente del público Exclusivamente atendemos a nuestros huéspedes Así es que yo les pongo un menú en su recámara Y lo que ellos les gusten Me dicen ¿Qué es lo que quieren que les cocine al otro día en el desayuno? Bueno, ellos se levantan Ya está el desayuno listo, calientito, recién hecho Ahí está, como calor de hogar Y vénganse para acá a cabañas Juanita Muchísimas gracias Juanita por la habitación Estuvo padrísima Y bueno, la atención Ni qué les digo, estuvo increíble Ahí vamos a dejar más información En nuestra página de YouTube Rancho Grupero Internacional Nuestra página de Facebook Rancho Grupero Internacional Saludos a todos Y bueno, gracias Juanita Hasta luego, Dios los bendiga